Con el número 1, Diego Orbes. Con el número 3, López de Aracán. Con el número 4, Felipe Melo. Con el número 5, Caio Uche. Con el número 8, Cruzado. Con el número 9, Negre Zú. Con el número 14, Pulido. Con el número 17, Juan Martín. Con el número 21, Carlos García. Con el número 22, Mané. Y con el número 23, Soriano.